Música Hace diez años yo era un perdido En el pecado vivía yo Hace diez años que Jesucristo Extendió su mano y me levantó Yo me gozaba haciéndolo malo Pues no sabía que había un Dios Sufría a mis padres, sufría a mis hijos Sufría a mi esposa, sufría yo Pero que gozo vino a mi vida De aquella iglesia de la región Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Música 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 Pero no saben que viene el juicio y necesitan la salvación Pero que gozo vino a mi vida de aquella iglesia que la rey dio Yo pasé al frente y acepté a Cristo cuando me hicieron la invitación